Hablaba yo con mis hijos para darles un consejo Me contestó uno de ellos, pa' consejos ya estás viejo Me dijo el menor de todos, papá no sigas hablando Mi vida está comenzando, tu vida está terminando Yo no pude contestarle, de mis ojos brotó el llanto Al escuchar las palabras de un hijo que quiero tanto Amigos, esta es la historia, la historia de nuestros hijos Que no ha quedado imprimida porque es la ley del destino Les damos todo el cariño y parte de nuestra vida Gastar dinero en los hijos no es una cuenta perdida Me contestó la señora, la que antes era mi esposa Mejor no les digas nada porque eres muy poca cosa El hijo mayor de todos habló con palabras fuertes Mi padre es nuestro padre y tienes que respetarle Un hijo puede ser juez dentro de su propio hogar Enseñarle a sus hermanos, a sus padres, respetar La señora, 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 la señora Gracias.